Gracias al apoyo del presidente de mi hermano Guillermo Lovato, estamos adquiriendo 10 sillas de ruedas y agradeciendo también al laboratorio Hortolab de Puebla, que nos está regalando un bastón por cada silla de ruedas que hoy nos están haciendo llegar a Zacapuazla. ¿Llega este material? Sí, hoy acaba de llegarnos, precisamente desde la ciudad de Puebla que se compró, y bueno, gracias al apoyo de mi hermano, y pues bueno, viendo las solicitudes de la ciudadanía, el día que vino la señora Marta Erika, unas personas que se acercaron a él a pedirle una silla de ruedas, y es de donde él le salió esta iniciativa de poder donarme la cantidad necesaria para la compra de 10 sillas de ruedas. ¿Ahorita se les van a entregar posteriormente? ¿Se va a hacer alguna venta? Bueno, no tanto como un evento, efectivamente se les va a ir entregando a los necesitados, así conforme nosotros vayamos viendo la necesidad de las personas. Tenemos ya expedientes que han sido archivados, y vamos a ver a qué persona se les va a entregar, de manera fija o de manera prestada, ¿no? Por cierto tiempo. ¿10 sillas y 10 bastones? 10 sillas, y estamos adquiriendo 20 bastones, porque nos regalaron 10, y 10 compramos, entonces tenemos 20 bastones, y esos los estamos dando periódicamente, los bastones siempre estamos dándolos periódicamente aquí en el sistema DIF. Efectivamente, y hasta a mí como sistema DIF me era un poquito difícil por los costos, siempre estamos proviendo a las personas de sillas, perdón, de muletas, de bastones, de andaderas, pero la silla de ruedas como es un poquito más costosa, no había yo podido adquirirlas, y bueno, en esta ocasión yo le agradezco a mi hermano el apoyo que me brinda para poder adquirir estas sillas de ruedas y proporcionarlas a la gente que la requiere. ¿Hay todavía una lista de espera que estarán buscando poder solucionar? Sí, tenemos en lista de espera, ya la checamos, más o menos 10, 11 personas, y vamos a valorar los casos, y obviamente vamos a hacérselas llegar a prioridades, sobre todo, y bueno, vamos a ver de qué manera se las prestamos, o en su momento se les obsequia. Este fue un recurso extraordinario que les da el ayuntamiento, además del que les entrega de manera... Sí, efectivamente es lo que te digo, que agradezco sumamente la iniciativa de mi hermano, y que él haya querido regalarla, porque sí, el día que vino la señora a visitarnos, a una persona le dijo que él se la regalaba, y en el momento me extendió el chique para poder comprar 10 sillas de ruedas, y no solo una, la persona que a él se la pidieron. ¿Cuánto invierte el presidente? Estamos invirtiendo aproximadamente 16 mil pesos en la adquisición de las 10 sillas de ruedas, y el laboratorio nos regala un bastón por cada silla de ruedas. Bueno, es difícil para cada una de las familias el hecho de comprar una. Sí, 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 era lo que comentaba, que los costos son un poquito más altos en cuanto a este aparato ortopédico, es un poco más alto, y pues es más difícil adquirirlo, pero bueno, gracias al apoyo del presidente, podemos hoy ayudar a lo mejor a 10 personas que lo necesitan. Pues son parte de nuestra prioridad, de nuestro trabajo, y en el sistema DIF, son parte de las personas que nosotros tenemos que apoyar y ayudar más, y son las personas que también más no necesitan, sobre todo los grupos pobres y vulnerables, y ellos entran entre este grupo de personas vulnerables, las personas discapacitadas, y pues no siempre contarán con mi apoyo y el apoyo de mi hermano para poder hacer un poquito, aminorar un poquito sus problemas de su manera de vivir. Sí, la verdad es muy difícil, mira, yo lo he comentado y la verdad siempre les hago mención a las personas, incluso a mis familiares y a la gente con la que platico, que es muy difícil, pues darse cuenta de la realidad en la que vive la gente, y que la gente del centro de Zacapuazla está inmerso en ello, que a veces no saben ni cómo están, ni están enterados de que tan cerca de nosotros hay gente con muchas necesidades. A mí me sorprende, me duele mucho la situación, porque me ha tocado vivirla, darme cuenta de la realidad, de cómo viven las personas, y sí, efectivamente, hay muchísima gente que lo necesita. Yo invito a la ciudadanía en casa, si tienen una silla de ruedas, que ya no utilicen algún aparato ortopédico, que no los hagan llegar, a lo mejor nosotros lo podemos mandar a reparar, o ya no lo utilizan, que por favor no los hagan llegar y les agradecería mucho a nombre de una persona que lo necesita. ¡Gracias!